Música Cientos de haitianos se congregaron alrededor del canal que construye su país para desviar hacia su territorio Agua del Río. El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, ordenó el cierre total de la frontera entre ambos países sin embargo los haitianos han prestado poca atención a esa medida. Haitianos en torno al canal entonan cánticos que rechazaban tenemos huevos, tenemos arroz, tenemos tomates, no queremos la carne hedionda de República Dominicana. Organización plantea un arbitraje internacional en conflicto por el río. En caso de no llegar a un acuerdo respecto a la construcción de un canal en el río del lado haitiano, República Dominicana y Haití deberían de considerar solicitar un arbitraje internacional. Así lo planteó en rueda de prensa el coordinador de la Mesa Nacional de Migración y se refugio a William Carpentier, quien señaló que se trata de un tercero imparcial que podría ayudar a buscar una solución. Agregó el religioso, hizo un llamado a la población haitiana como la dominicana y convocó a una jornada de oración para bajar tensiones. La Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristiano, FENATRAZAN, anunció la prohibición terminante a sus choferes afiliados de transportar a ciudadanos haitianos sin importar su condición migratoria en República Dominicana. Mario Díaz, presidente del gremio, dijo que la medida que entrará en virgencia el próximo lunes fue adoptada en una reunión del Buró Ejecutivo como protesta por la construcción del canal. Hemos prohibido que a partir del próximo lunes en nuestras unidades vehiculares sean transportadas personas de nacionalidad haitiana, sean indocumentadas o no, tanto en el Gran Santo Domingo como en las demás provincias del país, por razones de seguridad y debido a que los haitianos se han convertido en un problema muy riesgoso para nosotros y los pasajeros, dijo Díaz. El excanciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, advirtió sobre las implicaciones negativas que podría tener el cierre de la frontera dominicana con Haití. Reiteramos nuestra real y inquebrantable defensa al territorio dominicano, a nuestros recursos hídricos y la soberanía nacional. Al mismo tiempo, con relación al cierre de la frontera, quiero advertir que medidas extremas como esa ante el tema tan delicado e importante ya comienzan a dar señales de boomerang en contra del país, declaró el presidente del PRD. Habló en la provincia Sánchez Ramírez al encabezar un acto donde la dirección del Partido Reformista ingresó a esa entidad. En medio de cánticos alusivos al patriotismo y a discursos en favor de la obra, haitianos continuaban trabajando en la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre. Allí se concentraba una cantidad importante de nacionales haitianos en apoyo a la obra, alegando que necesitan esas aguas en beneficio de la población. Mientras la franja fronteriza se mantiene celosamente costudiada por efectivos militares cuyo número ha sido incrementado luego de la disposición del jefe del Estado, que ordenó el cierre de la línea limítrofe como respuesta a la instancia de los haitianos de levantar el canal. El secretario general del PRD, Charles Mariotti, consideró que el tratamiento dado por el presidente Luis Abinader al desvío del río responde a un esquema de su campaña de repostulación. Sería ingenuo no pensar que estamos ante la presencia de un tema político relacionado a una aspiración reeleccionista, respondió Mariotti, a una pregunta que le hiciera a los representantes de los medios de comunicación. El vocero peledeísta dijo que el panorama se ha ido aclarando con relación al diferento en República Dominicana y Haití. Por esta norma y preparando para la reacción, este es un gobierno reactivo, no proactivo, ahora salen los resultados por la demanda de cuál fue la agenda de la misión bilateral de 1921. El movimiento de agricultores de la llanura de Marimbó advirtió que no detendrá la construcción del canal para desviar hacia territorio haitiano agua del río Masacre, que divide a ambas naciones. Nuestra posición es clara, el canal o la muerte, estamos listos para ser enterrados en el canal, dijo Jan Breville Weston, coordinador del movimiento, en una entrevista a Magic 9. Explicó que estamos a nivel de la transporte, de la mampostería que conduce al río, estamos como a 10 metros del río. Negó que detrás de la construcción hay manos políticas, al contrario, ha venido por la voluntad y la colaboración y el financiamiento de la población de Juntas de Juana Méndez. Es cierto que la iniciativa surge de un grupo de agricultores del municipio de Ferrié, pero es toda Juana Méndez la que abrace este proyecto. No tenemos apoyo del Estado ni de ningún grupo político, excepto de los ciudadanos haitianos en Haití y de la diáspora, apuntó. La Cancillería de Haití consideró que sólo con el diálogo se podrá salir de la crisis. Luego de que República Dominicana cerrara todas sus fronteras, el gobierno haitiano citó al embajador dominicano Faruk Miguel para que le explicara la decisión tomada por el presidente, que tendrá consecuencias negativas para la relación entre los dos países. De acuerdo con una nota de prensa expedida por la Cancillería, el embajador dominicano Faruk Miguel y la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Emilel Propet-Mircié, demostró claramente la desaprobación del gobierno haitiano a las medidas de República Dominicana que calificó como desproporcionadas. Los nueve provocadores haitianos que no podrán ingresar a República Dominicana por el frío masacre. Entre ellos hay exfuncionarios del gobierno haitiano y exsenadores. El presidente Abinader, en su calidad de jefe de Estado, intruyó el jueves al director de Migración Venancio Alcántara a no admitir en territorio nacional a Wanik Pierre, al exsenador del Departamento Nordeste por el partido haitiano Tekecal, Aldorín Cefirín, exministro de Interior y Política y Colectividades Territoriales de Haití, Jacques Sober, exsenador haitiano, Yantel Josef, director de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas, el ministro de Medio Ambiente de Haití, Luquer Desir, Luco, periodista y excandidato de la presidencia de la República. También Anader Joácer, exministro de Trabajo, Transporte y Comunicaciones, Jean-Baptiste Aimé, exsenadora del Partido Político y al excónsul en Haití, en República del Jabón. Asimismo, a Wydeline Pierre, exdirectora departamental del Ministerio de Medio Ambiente y Caninel Samson, señalando como presunto patrocinador de la construcción del canal de riesgo en el masacre. Vamos a otra pausa.